¡Nunca se de policía, de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de policía, de la ciudad! ¡Nunca se de policía, de la ciudad!